Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico con un estilo shabby chic. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar un bote de plástico. Lo primero que haremos será pintarlo con gesso de American Decor Art para poder aplicar cualquier tipo de pintura sobre la superficie plástica y que no resbale y se quede bien adherida. Para aplicar el gesso lo voy a hacer con una pequeña esponja para crear un poco de rugosidad y textura. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar el bote y la tapa con una capa de pintura a la piza, pintura chalky finish de Decor Art en color simple. Esta vez aplicaremos la pintura con un pincel. Como la toma donde hacía el decoupage sobre la tapadera se me ha estropeado, os voy a explicar lo que he hecho. Use la servilleta sobre la tapa y apliqué el pegamento por encima de la servilleta. Y ahora, una vez seco el decoupage, con una lima de uñas, vamos a retirar el papel sobrante. Para la parte de abajo del bote voy a utilizar esta servilleta de rosas. Como veis la voy a ir recortando con un pincel, humedeciendo con agua y rompiendo para que no quede el corte muy uniforme. Voy a eliminar esta parte dorada del lateral y voy a cortar hacia abajo lo que es la tira entera con las flores. También quitaremos las capas blancas de detrás. De nuevo se estropeó parte de la toma, así que os explico lo que he hecho. He puesto la servilleta sobre el bote y he ido aplicando el pegamento por encima de la servilleta hasta cubrir lo que es todo el contorno del bote. Como veis, ha quedado muy muy bonito. Ya secado el decoupage y ahora vamos a utilizar el Glacin Medium y la pátina Metallic Lustre en color fiebre del oro para pintar la parte de abajo del bote. Esta pátina tiene muchísimo color y la podemos aplicar con el dedo o diluyéndola con un poco de Medium como si fuera pintura metalizada. Y vamos a pintar en dorado toda la parte de abajo del bote. Para proteger el decoupage vamos a aplicar una capa de barniz triple zig, que es un barniz super brillante. Vamos a pintar la tapa y la parte de abajo del bote. Ya se ha secado el barniz y ahora voy a pegar una cinta de tela, una cinta plisada. La voy a pegar en el borde de la tapa con silicona caliente. Y por encima de la cinta también voy a pegar una tira de perlitas. Las voy a pegar también con silicona caliente. Y una vez pegadas las dos cintas ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, dame un comentario, déjame tu dedito arriba y no olvides compartir en las redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal!